El río de Los Ángeles corre a través del corazón de Los Ángeles. La historia comienza en el Valle de San Fernando y serpenta su camino 52 kilómetros hasta Lado Beach. La gente indígena tovanga lo utilizan como un recurso valioso a lo largo de los siglos. En la ciudad dividida puede agrupar a las comunidades. En 1940 fue canalizada y se convirtió en una tubería de dreja de aguas de torpendas para evitar inundaciones. Cerrado al público y deprimido de sus derechos a disfrutar el río, muchos residentes de Los Ángeles recuerdan pescar, nadar o dedicar un tiempo importante en el río. El plan de rehabilitación del río de Los Ángeles está diseñado para crear un lugar habitante y un río navegable. Algunos planes para el programa de rehabilitación son rehabilitación de antigua cárcel Lincoln Heights y convirtirlo en un centro de negocios sostenibles. El plan maestro se ha diseñado para ofrecer más parques y espacios verdes para comunidades y centros históricos. Hay un decidado eco-minaste que necesita el río para sobrevivir. Muchos animales como aves, peces y reptiles viven ahí. Para comunidades del centro histórico del río de Los Ángeles, es un espacio verde tan necesario y un refugio de la ciudad. Un río que es disponible para todos los residentes es esencial para poder ofrecer una vida saludable y sostenible. La experiencia que tengo en el río de Los Ángeles son cuando voy en la bicicleta con mis amigos, vamos en el bike path, la calle de las bicicletas. Pasamos ahí mucho tiempo, lo hacemos casi unas veces al mes. Generalmente yo no tengo ninguna experiencia porque para mi familia el río de Los Ángeles no es tan conocido. Entonces hemos ido a otros lagos donde sí podemos nadar, podemos comer, podemos disfrutar de lo fresco que es el río, de las cosas que pueden tener los animales. Mis experiencias con el río de Los Ángeles son que yo he ido con varios amigos que son murialistas y han estado haciendo arte en el río de Los Ángeles. Y es importante que haya arte en el río porque hace que haya un mejor carácter y se siente mejor cuando hay arte en el río. Mi experiencia con el río de Los Ángeles no es mucha, nomás he ido una vez a visitarla y no fue muy bien que digamos porque cuando entré fui con mi hermano y él estaba haciendo, estaba pintando. Y cuando fuimos allí era de noche y había unas personas que eran homeless y no fue muy satisfactoria porque vimos muchas personas viviendo allí en el río, tenían que comer y nomás estaban allí acostados. Mi experiencia con el río de Los Ángeles ha sido bastante, he ido desde que fui a la Nightingale, he ido a correr, me metí al programa de SRLA, íbamos con los compañeros a correr y entrenar para el maratón. Y veía muchas veces cosas malas del río, estaba sucio, agua, casi no hay agua y gente tirando basura. El plan de río de Los Ángeles es un paso significativo para los Ángeles. Lo que yo sé del plan de rehabilitación de Los Ángeles es que es un plan de 20, 25 años y que también tiene parte de la historia de los Ángeles. No solo ambientalistas, pero de traer trabajos, de traer arquitectura, de traer movilización y para que la gente pueda usar el río como uno quiera, como para sus usos. Podrían uno venir al río a pescar, a nadar, a tomar un almuerzo. Yo sé que tiene que ver bastante con el programa de rehabilitación. El plan de revitalización de Los Ángeles, el plan maestro, es un plan que tiene con su intención mejorar, hacer mejoras en el entorno del río de Los Ángeles. Es un plan que en sí puede traer muchos beneficios a la ciudad de Los Ángeles y específicamente a las comunidades dentro del noroeste de Los Ángeles. Yo creo que hay muchos proyectos que fueron propuestos dentro de ese plan que tienen que empezar a tener un enfoque para empezar a crearlos. Y el plan en sí es una herramienta para que la comunidad use para hacer mejoras al lado del río. Para mí los cambios no podrían llegar más rápido. Yo quisiera ser que estas cosas pasaran, pero yo sé que son parte de un plan y el plan es hecho en etapas. Entonces, para mí es fascinante que la gente esté interesada, que ustedes, los estudiantes de Lincoln, puedan venir a conocer algo que va a cambiar en 5 o 10 años. Ustedes van a ver todo eso pasar. Los negocios pequeños pienso que tendrían más peatones, más personas atendiendo sus negocios. Si dejáramos que la gente entrara y usara la ruta, o hubiera otras maneras de acceso. Ahorita es difícil conocer cómo llegar acá. Yo siendo alguien que trabajé, conozco cuáles calles llegan dónde, pero creo que ustedes si tuvieran otra vez manera de llegar acá se olvidarían, porque no son muy visibles los rótulos. Yo creo que los cambios que vienen con el plan maestro, por su mayoría, pueden ser muy positivos. Otra vez, sí, los cambios vienen en una forma muy rápida, sin cautela a las comunidades que están viviendo ahí existentemente, para proveer que las viviendas continúen siendo al costo que pueda pagar la comunidad. Si se hacen todas esas cosas, todos los cambios pueden ser positivos, la mayoría de ellos. Si no, sí pueden haber impactos negativos, que todos tenemos que ver que ocurran menos o que no ocurran. Es también cambiar la política de la industria, como el agua, y la relación, como la relación, como la comunidad. No hay mucha espacio en L.A. para que la gente se ponga y congrega, y playa música, y crear espacios para proyectos comunitarios. Así que creo que la reclamación de nuestro río va en la dirección de justicia social y justicia ambiental. El río es que sea más accesible a personas, que hagan más actividades que hacer allí y que esté más limpio, que no tenga la imagen de un lugar feo y peligroso. Me gustaría que ellos también pudieran ver lo lindo que puede ser el río, que si quieren cambiar algo, es lo más importante que no se queden callados, que traten en la comunidad de mejorar el río y de comunicarse con todos para poder mejorarlo. El programa que yo estuve aprendí muchas cosas, como es el río en el presente, como estaba, estuvo, y como aprender a hacer el río más mejor, como platicar a las personas, como hablar por el río, como presentar el río a toda la gente, a la comunidad, para que saben, escuchan como es el río en el presente y como podemos cambiarlo. Unos cambios que yo quisiera tener en el río es que sea más abierto, que tenga más puertas para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, que nosotros podemos ir a un lugar a jugar, a platicar, aunque sea nomás pasar el tiempo, porque si va a otros lugares del río, como en México, otros lugares, no es igual que lo que tenemos aquí nosotros. El río de Los Ángeles es bien importante para Los Ángeles y debe de ser abierto a todas las personas. Piensen lo que es el río para nosotros y digan algo, que no se queden callados, para mejorarlo. En sí, yo creo que al mismo tiempo también puede mejorar la forma que vivimos, que puede mejorar en el sentido de que haya más comunidades donde haya menos carros, más bicicletas y más espacios para peatones. Yo creo que cualquier persona que vive en Los Ángeles, que todavía no ha visitado el río de Los Ángeles o un riachuelo en el cual ellos viven cerca, así sea el riachuelo de Compton, el riachuelo de Tajanga, el Arroyo Seco, visítenlo, veanlo y si pueden, toquenlo para que tengan una conexión personal. Yo creo que puede proporcionar un espacio para alternativa de aprendizaje y un espacio para comunidades empoderadas, y también un espacio para que puedan ser recordados de la poder de los públicos públicos. No hay muchos públicos públicos en la ciudad. Así que creo que la Great Wall, y todos sus trails y views de la parque scape, pueden ser un destino y un espacio de aprendizaje. Así que cuando estamos recordando que somos parte de un ecosistema, no solo humanos existiendo en un silo en la tierra, en realidad, estamos muy conectados, y creo que cuando nos retiramos el cemento de un río y empezamos a ver la tierra debajo de nuestros pies, una vez más, nos recordamos que los Los Ángeles que conocemos hoy no siempre fue así, no siempre fue una lluvia de cemento. Hay tierra debajo de nosotros, hay toda una historia debajo de nosotros, y así que estoy emocionado por el proyecto. Yo pienso que el impacto fue de que la gente empezó a entender cómo están de igual, las vecindades a la par de uno, uno se pone a veces muy enfocado en su propia vecindad, y a la par que existe Highland Park, a la otra par que existe Cypress Park, todos vivimos igual y todos queremos lo mismo, queremos tener un ambiente sano y mejor para nuestras familias, y pienso que si uno empieza a participar, a venir a eventos, a conocer a los vecinos, uno piensa y dice que esas personas no son tan diferentes a mí, y uno se siente como parte de algo más grande, no solo piensan yo soy de Lincoln Heights, sino que yo soy parte de la ciudad de Los Ángeles, y este es mi río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!